Si no hay una buena de los nenes malos Me gusta con esa cara de malo Con los ojos rojos, la pistola de cotado Marginado, yo lo amo Marginado Por vos matos, sacos, de cheto a los gatos Por vos matos, sacos, de cheto a los gatos Marginado, te están buscando Marginado Te veo loco, re loco Mirándome, ojeándome Como deseándome Y yo te toco de a poco ¿De qué? Seduciéndote Le pido al gaucho Que nunca caigas en cana Si llega la patrulla, bajamos la persiana Alto, alto Esto es un asalto Hey, cuídame gaucho Le pido al gaucho Que nunca caigas en cana Si llega la patrulla, bajamos la persiana Alto, alto Esto es un asalto Hey, cuídame gaucho Me gusta con esta cara de malo Con los ojos rojos, la pistola de cotado Marginado, yo lo amo Marginado Te veo loco, re loco Mirándome De arriba a abajo Como deseándome Y yo te toco de a poco ¿De qué? Seduciéndote Le pido al gaucho Que nunca caigas en cana Si llega la patrulla, bajamos la persiana Alto, alto Esto es un asalto Hey, cuídame gaucho Le pido al gaucho Que nunca caigas en cana Si llega la patrulla, bajamos la persiana Alto, alto Esto es un asalto Hey, cuídame gaucho Cuídame, cuídame que yo no sé Cuídame, cuídame que yo no sé Que yo no sé Cuídame, cuídame que yo no sé Marginado Te están buscando Marginado Marginado Te están buscando Marginado Ay, ay, ay Le pido al auto Que nunca caigas en cana Si llega la patrulla, bajamos la persiana Alto, alto Esto es un asalto Hey, cuídame gaucho Le pido al auto Que nunca caigas en cana Si llega la patrulla, bajamos la persiana Alto, alto Esto es un asalto No, 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 no